Muchas, muchas gracias a ustedes por venir, gracias al patrocinador, a Cherry Bakery, muchas, muchas gracias por dedicar su domingo a estar aquí en este evento. ¿Quieren autógrafos? ¡Sí! Yo no sé por qué quieren autógrafos, es como si estuviera yo muy, muy, muy guapa o muy chula o qué. Pero bueno, vamos a organizarnos entonces aquí y a darle, se pueden tomar foto y se pueden, les puedo firmar autógrafo en la, en el mantén, en la ropa, donde quiera. Hasta los calzones, nada más lávenlos. Si, si ves que estoy despeinada, si ven que estoy despeinada, me dicen, me peguen, ¿eh? Para que no te suena, para que se despegara para ustedes. Ahora le veo pena. No, gracias. Para. Estás refiriendo. Muchas gracias por venir, cuídate mucho. A ver, siguiente, siguiente victimaria. Yo, mira. ¿Sabes qué? Aquí va. ¿Quién sabe tu cosa? Se va a procesar aquí. Aquí con los de la cinta y todo, la gente se va a procesar. Se van a embarcar. Los vamos a llevar. Más bien. Sí, sí. Se los va a ir comiendo, ya vi. Sí, sí. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya me hice todo suyo. Ahora, a ver si usted me manda una receta a mí. No, 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 no. Bueno, gírense mucho. Mucho gusto. Igualmente. Ahora sí. Así es como viene formado, ¿verdad? Sí. Siguiente victimaria. Sí, sí, sí. ¿Qué digo así? Issa 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 ¿Cuál es Issa? Ah, ya, ya, ya Voy a dicho así un año, es más fácil A ver, pero te voy una fotita Sí, te seguimos mucho Gracias a ustedes por seguir Así Muy linda, súper sencilla Foto Te tengo una fotuki Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias ¿Cómo estás? Guapísimo ¿Cómo se llama este guapísimo? Johnny Johnny A ver si le entiendes a mi letra Soy casi igual a la mía Ay, no, que sea Igual, pero te deja que verte que te abres Oye una foto, por favor Y la fotuki A mí me dicen para dónde voltear ¿Para ella? Porque se me hagan abusar es algo muy raro Gracias 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 por venir Gracias 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 ¿Ves? 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 Todavía Todavía Va a ser a las 4 Empieza a las 4 El concurso Todavía tenemos como una horita Más o menos ¿Va? ¿Va? ¿Sí? Claro, claro Pasa esto ¿Te gustó? ¿O sea ¿La has hecho cuántas veces? La he hecho para fin de año Y que la oficina Y ocupa esta receta para los paneles Ajá ¿Tú no necesitas ver mi canal? ¿Tú eres Chen? ¿Ce? ¿Tú no necesitas ver mi canal? ¿Y por favor? ¿Dónde van a así? ¿Me que la fotuki? ¿Sí? Me viste a la foto No dices a la foto ¿Tú me dices a dónde voltear, eh? Es que será que sí Que sí se la vengo ¿Ya viste este, Sofí? Es una filipina No manches Gracias a ti por venir Mídete, mídete mucho Ay, ya, es Sofí por el lado ¿Cómo estás, vieja preciosa? A ver Mi cuerpo Es compadito, gracias ¡Órale! ¿Qué es esto? Está padrísimo ¿Cómo qué? Son Qué hermosa La foto Me está entrando Es transmisión de Facebook ¡Ah, está transmisión! Dicho así ¿Estás? ¿Por qué no te sientes caliente? No, no te sientes caliente 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 ¿Qué pasa? Hola ¡Hola! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Yo soy la culpable de este Jococito y ahora si una mas juntas que parezca mas amigas de toda la vida gracias 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 hola hola como te llamas Pani quieres que te firme una de aqui si si para Pani y 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 que bueno acompáñenos ahorita al concurso de la dona estrella o sigan la transmisión por estar aquí para que la siguen no pero bueno síganos en facebook un saludo como te llamas Rebeca y de dónde nos sigues o de dónde sigues a Marisol a mi mamá le gustó mucho y a mi mamá también y la veo con Marisol ¿sí? ¿por qué? ¿por qué son fans de Marisol? porque tiene recetas que les entiendes muy bien y me gusta mucho cómo hablan y está tan divertida sí es aburrida y tanística sí es más fácil es más fácil ok un saludo a Cherry Bakery que patrocina la firma de autógrafos síganos en facebook amigas gracias ¿qué tal? amigo hola esperan a Marisol todos ustedes ¿sí? un saludo a Marisol y a sus fans que están siguiéndola por facebook es de mi hermana perdón 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 están formados para la firma de Marisol ¿son fans de Marisol o por qué? sí ¿sí? ¿por qué? Por las donas, por las salitas y por todas sus comidas ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿Cómo se llevan? Yo, Jaime ¿Y tú? Andrea Vamos a tener un concurso en media hora De la dona estrella Que es un concurso de donas Para que sigan acá con nosotros Un saludo a Cherry Bakery Por favor A la faz de Marisol por acá ¿Tiene usted para ver a Marisol? Sí ¿Por qué es para usted de Marisol? ¿Por qué? ¿Le gusta Marisol? Ah, claro ¿Por qué? No, sus recetas Sus recetas A mí me gusta Marisol Ah, a nosotros las recetas No, a nosotros sus recetas Bueno, sus recetas también Y su persona que es muy amable Muy amigable, ¿no? Muy chistosa Muy amigable No es este... Digamos que se dé un paquete por lo que es Muy sencilla No, es muy sencilla Muy amable Gracias por venir Eso es lo que nos gustó Qué bueno Pueden mandar un saludo a las personas que sigan a Cherry Bakery y a Marisol Pink Sí, como no Por favor A ver, un saludo Hola A Marisol Pink y a Cherry Bakery Y a todas las fans que no pudieron venir ¿No? A todos A todos Gracias por venir A todos